Bueno, las casas se las entregaron a los inquilinos y los propietarios no residentes del sector La Barquita, que eran sus propietarios, que recibían un incentivo por su vivienda, hoy después que le barataron, que demolieron el sector y lo mudaron a La Nueva Barquita, los propietarios que tenían su casa están en el aire. ¡Queremos una respuesta! 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 ¡Queremos una respuesta!